Finalmente sale la secuela de tan esperado Hellblade, el cual si aún no conocías, ¿de qué va? Simplemente viste a ver de qué era esto, puede te gustar los gráficos, o qué sé yo, o te gusto yo y nos besamos si tú quieres. Ven que te lo cuento. Hellblade, la primera parte, se nos muestra a una chica llamada Melina, o mejor conocida como Zenua. Una chica que sufre de esquizofrenia, a medida que vas jugando y adentrándote en el juego, vas viendo como empiezas a imaginar cositas, a escuchar voces y un pocotón de cosas. La primera parte se dio a lucir por su increíble historia, sus hermosísimos gráficos y por su muy, muy buena narración, ambientes y alrededores. Además de introducir un videojuego completamente distinto al mercado, que venga, a mí me fascinó. El juego originalmente sale en el 2007, para ser más preciso, en agosto, dando un palo visual que te dejó a ti, a tu abuela y a tu mamá, tiesos en un sillón así. Luego, el 21 de mayo, se nos da la segunda parte, la cual está muy, muy bien elaborada, pero tengo mis comentarios al respecto que me gustaría que conocieras antes de que invirtieras tu dinerito. Yo soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube, y venga, que te como esa po... Voy a arrancar este videíto con un par de quejas, mi pana, para después darte lo bueno, lo que tienes que saber. Voy a empezar con algo que honestamente a mí me molestó un poco. No sé si recordarán la primera entrega. La tipa tenía voces en la cabeza. Obviamente, tienes quizofrenia, esta mujer está imaginando cosas, está alucinando cosas, y de repente escuchas sonidos en tu cabeza. ¡Ojo! Y se lo doy. Con los cascos se escucha increíble el sonido, como tienes una voz por aquí. Y otra que dice aquí, chúpasela. Y otra por aquí, cógetelo. Y métesela. Está bueno, está cool. El problema de esta entrega como tal, y fue lo que me pasó a mí en lo personal, de hecho, no he leído comentarios de gente hablando de esto. Capaz yo me estoy volviendo loco, no sé qué piensas tú al respecto. Siento que lo activaron demasiado tiempo. Esto parecía una pelea de gallos con una mezcla de caballos. Brother, no se callaba nunca, tenías todo el día aquí la... Está cool, pero son ocho o nueve horas de gameplay, de las cuales las ocho o nueve horas tienes esa... Madre, metí aquí en todo el casco y es como que, bájale. En la primera entrega, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque sí, obviamente, como que da contexto. En la primera lo hicieron muy bien. En la primera, masterizaron el cómo hacerlo. Eran voces que estaban en tu cabeza, que te hacían cosas increíbles, al mismo tiempo metían terror, metían miedo y eran muy precisas. En esta, no sé por qué lo hicieron así, siento que es demasiado. Es mi punto de vista. Tiene razón el rosado. Les diré que me devuelven el calcetín y les concederé tres deseos. ¿Qué sean cinco? Cuatro. Tres. Tómalo o déjalo. Muy bien. Otra cosita que noté bastante es que el juego fue bastante simplificado, mis padres. ¿A qué voy con esto? El juego tiene acertijos, como te podrás recordar de la primera entrega si es que la jugaste. Y si no, te lo comento. Estos acertijos, o puzlos, como lo quieras llamar, fueron bastante simplificados por el simple hecho de que la gente decía que eran muy complicados en el primero. De hecho, tú vas a los comentarios de las reseñas de la primera entrega y mucha gente dice lo mismo. Son muy complicados, perdí demasiado tiempo, son demasiados, no sé qué. Ah, bueno, ¿qué hizo el estudio? Agarré y dije, bueno, vamos a hacer algo más fácil. Esto lo voy a hacer extremadamente sencillo para que tú nada más hagas así, pum, 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 y pasas el nivel. Y tú te quedas tipo, brother, esto tampoco, o sea, no tengo cinco años. Ponme algo un poquito con más dificultad, pero es como que busca una rama y selecciónala. Y tú tipo, bro, el mismo, el mismo, otra vez, por décima, octava vez. Llevo diez minutos jugando y he hecho veinticinco del mismo puzzle. No tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. Yo sentí, mi punto de vista, que exageraron con la cantidad que pusieron. Lo hicieron muy sencillo y simplemente como que rompía la fluidez de tremendo videojuego. Porque el juego es increíble y yo siento que se vio afectado con tanto rompecabezas. Pero es mi punto, es mi punto de vista, así lo vi yo. No sé qué piensas esto al respecto. Me gustaría leerte en los comentarios. En cuanto a mecánicas de combate, porque sé que mucha gente estará preguntándose. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué hubo cambio? ¿Qué pasó al mando? Cuéntamelo. Mira, yo sentí el videojuego exactamente igual que a mí eso me gusta. Porque a mí el combate del primero me gustó bastante. Se siente bien, se siente que eres potente, se siente que eres poderoso. Lo que sí vi, mi pana, lo que sí vi, me encantó. Que sí, el combate es muy parecido. Pero me tiran una cantidad bárbara de enemigos a la hora que estás peleando. Supongamos, viene a un enemigo, le metes, pam, pim, pum, lo bloqueo, se la chupo, volteo y tengo otro enemigo. Entonces le hago un combo a este, pum, bloqueo, chupo, bloqueo, me lo cojo, bloqueo, le meto, bloqueo, meto, mato, arranco, pam, pim, pam, pam. Y de verdad parece una pelea caótica increíble. Aparte, remetas peleando y bloqueo, chupo y, pum, una bola de fuego de un tipo escupiendo fuego, tipo, braaa, increíble. Está muy épico. El combate a mí me gustó bastante, pero es un combate muy simplificado. Ahora, vamos a lo que ustedes saben y no tengo ni que comentarles. Las visuales de este videojuego, hermanos, son una completa locura. Este videojuego, como ya sabrán, está hecho en Unreal Engine 5 y sacaron su máximo expotencial. ¿Su máximo expotencial? No. Su máximo potencia. Ah, ya no sé, bro, date un me gusta y suscríbete a mi canal. Honestamente, esto es un videojuego que te muestran de lo que son capaces de hacer con la tecnología de hoy en día y te quedas extremadamente flipado cuando estás viendo las cinemáticas. Especialmente las cinemáticas, brother. Yo pensé que eran cinemáticas de película real y no, era el videojuego. Es fotorrealismo en su máxima expresión. ¡Es hermosa! Algo de anotar muchísimo es el diseño de los personajes, sobre todo en su cara, muchachos. Suena un poco tonto y lo sé, suena raro, pero son caras llenas de expresiones, caras vivas. Se siente que el personaje tiene sentimientos, está confundido, tiene cositas, muchos detalles, muchachos. Demasiado detalle. Que si línea de cara, que si cuando sonríen los cachetes se le inflan y se la alinecita. Brother, increíble. Esto es una completa barbaridad. Honestamente, es la definición de fotorrealismo. Es literalmente eso. Se ve muy bien. Y no solamente tu personaje principal. Todos los NPC del videojuego están extremadamente bien elaborados. Aparte de las expresiones de estar muy bien hechas, está muy fluido como se mueven los personajes. La física de los juegos, como los personajes se mueven, como caminan, como pelean, como combaten. Los ultimatum que le das a los personajes cuando estás matándolos son increíbles también, brother. Un bloqueo perfecto te lleva a la mejor cinemática de tu vida. Esto es increíble. Algo que les quiero super, no aplaudir, super aplaudir son los sonidos, muchachos. Esta gente logró conseguir el sonido perfecto. Sí, les comenté que el audio de los diálogos, que de hecho lo puedes apagar. El fondo te vuelve loco porque sí lo hace. Te vuelves loco tú jugando. Pero, brother, los créditos se los llevan. El ambiente del videojuego está muy bien elaborado. El punto es que vas caminando, escuchas las gotas cayendo, los pasos, el agua, tu pie rebotando en el agua. Como el pasito. Ay, brother, increíble. La fauna, la vegetación moviéndose, el viento soplando. Soprame la prepa. Vas a seguir, brother. Párate ahí. Ya basta. Por Dios. Y algo que le quiero mencionar a este videojuego es que muy pocos videojuegos, y lo he dicho muy poco en mis videos, han logrado yo tener una inmersión de esta magnitud. Este videojuego fueron 9 horas que yo me senté en mi computadora. Casi 10. Yo creo que llegué a 10 horitas jugando de gameplay. Y fueron 10 horas que no podía despegarme. Así pegado, así en la PC. Así, oriné una vez en toda la gameplay y estaba así. Loco, porque honestamente la inmersión que te da es para pasártelo en una sentada. Muy buen videojuego. Tremenda inmersión. Si requieres una PC que le ronque el mambo. ¿A qué voy con esto? Es un videojuego que está muy, muy bien optimizado. Y te muestra el potencial de optimizar un juego y hacerlo bien hecho. Porque el juego, yo no conseguí ningún bug en mis 10 horitas de gameplay. Yo no pasé por bugs. Yo en lo personal. Mi PC es una 3080 y yo corrí bastante bien. Sé que si le tuviese una 4090 a una 4080, cualquiera de la serie 40 para arriba, fuese corrido mejor aún. Pero, brother, esto para mí fue flipante. Si tú tienes un buen monitor y tienes una buena PC, vas a disfrutarlo. He leído reviews de que el videojuego en Xbox corre bastante bien también. Duración, 10 horas de gameplay. Aproximadamente, mucha gente lo pasó en 8 y 7 horas. Yo, para tarde 10 horas. Yo soy una persona que se pone a ver el pajarito volando y la montaña. Y veo el combate y me matan. Pues me quedo viendo el piso como un putiloco. Pero muy bueno. Conclusión que quiero darles, chicos. Sí vale mucho la pena. Está en Xbox Pass. Si tienes el pase de la Xbox, juegalo. Es gratis, brother. Y es un tremendo juegazo. Pero a mí en lo personal me gustó más el 1 que el 2. Sí, obviamente. El 2 le da una clase de gráficos al 1 100%. Visualmente, el 2 está muy bien elaborado. Pero siento que el 1 tiene más, no sé, como que la historia te engancha más. Como que el juego te mete más. Las emociones las sientes más vivas del 1. Eso es lo que tenía el 1. Que las emociones, brother. Tú sientes que tú estás viendo por ellas. Es increíble. El 2 también lo hace, pero no al mismo nivel. Está muy bueno. Extremadamente bueno. Vale mucho la pena. Pero, de nuevo, a mí me gustó más el 1. Quiero darte en los comentarios qué piensas al respecto. Date un buen me gusta para saber que esto te gustó, mi pana. Ponte un comentario. Suscríbete. Que si no te va cada beso y tú no quieres un beso mío, no me has pillado un 10. Nos vemos por tu otro gracia de mi pana en este video de aquí. Adiós.